La decoración nosotros mismos para que salga más barata, porque si la mandamos hacer, vale demasiado cara, vale prácticamente 50 o 100 dólares, ¿verdad? Entonces si nosotros mismos la hacemos, nos sale mejor, y esto me costó 20 dólares, ¿qué digo 20? Entonces acá hacemos así, hacemos así, luego ya tenemos esto listo, y ya tenemos eso listo, ahora vamos a hacerla de una manera cada uno, aquí tenemos otra. Nosotros mismos tenemos, nosotros mismos hacemos la decoración, nosotros mismos tenemos que hacerla, ¿verdad? Esto fue que se me fue a un lado, vamos a tratar de colocarla como es debida. ¡Gracias!